Alabado sea Dios y lo vamos a hacer en el libro de los hechos capítulo 20 y su versículo 7 en adelante. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Libro de los hechos capítulo 20 y su versículo 7 en adelante hasta el verso 12. Amén hermanos. Gloria a Dios. Vamos a esperar verdad por los hermanos que todavía no lo encuentran para que todos juntos unánimes podamos leer la palabra de Dios. Que digan amén los que no lo han encontrado. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Bueno, vamos a esperar a nuestro hermano que nos visita también en esta noche. Sea bienvenido hermano. Gloria a Dios. Libro de los hechos capítulo 20 y su versículo 7 en adelante vamos a leer la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Señor, aleluya. Gloria al que vive. Aleluya. Se puede glorificarle, ¿verdad? Puede decirle gracias Señor. Señor. Que Dios reciba nuestra alabanza y nuestra adoración. Leemos entonces la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y nosotros decimos amén. Dice a su letra, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Un joven llamado Upico que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comió, habló largamente hasta el alba y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Puede tomar asiento entonces en esta noche. Vamos a predicar 25 minutos lo que nos resta hasta las 8 y queremos hacerlo bajo un tema bien fácil y bien rápido de nosotros poderlo entender. Amén. Según los versículos que hemos leído, la Biblia habla acerca de un joven, amén, y basándonos en esos versículos, quiero titular el mensaje acerca de que no te duermas. Amén. Aleluya. Ese es el tema que yo quiero titularle en base a la historia que el escritor del libro de los hechos, que fue Lucas, nos está, hermano, prácticamente enseñando a cada uno de nosotros. Todo lo que nosotros vemos aquí, en la palabra de Dios, en los 66 libros que hay, en la palabra, son historias, hechos, relatos, que sucedieron que cada uno de estos hombres, escritores, debo de aclarar que fueron inspirados a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Para que nosotros, hermano, hoy en día que leamos la palabra, podamos nosotros ser entendidos y podamos entender de que la palabra de Dios, hermano, no se usa para ofender, para maltratar, para dañar a una persona. Y creo que toda persona que es expositor de la palabra de Dios, siempre y cuando usemos la ética, la educación, para nosotros poder transmitir el mensaje, la palabra del Señor, entonces estaremos dentro de la voluntad de nuestro Dios. Aleluya. Lamentablemente, muchas veces nosotros cuando llegamos a la iglesia, ya sea que no conozcamos de Dios o llevemos cierto tiempo, ¿verdad?, como cristianos, lo que sucede hoy en día, hermano, es de que sentimos que la persona que pasa al frente a predicar la palabra de Dios nos está ofendiendo, nos está maltratando. Pero eso sucede, amados hermanos, cuando se ha perdido en nosotros el discernimiento del Espíritu de Dios. Y es importante que hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo, los tiempos, hermano, peligrosos, los tiempos finales, los tiempos, hermano, donde se cumple la Escritura, ¿verdad?, donde muchos solamente quieren escuchar un mensaje, una palabra, gloria a Dios, emocional, un mensaje, hermano, de que, ¿verdad?, se le diga, de que todo está bien, pero hay etapas en nuestra vida, de que nosotros cruzamos, que hay momentos que están bien, hay momentos que no están bien, les voy a explicar, ya sea en nuestra vida secular o en nuestra vida espiritual, galavado sea Dios, hay momentos que son buenos, hay momentos que uno, hermano, gloria al Señor, se siente en el Espíritu que estamos fortalecidos, que estamos fuertes, pero hay momentos, hermano, en los cuales nosotros nos debilitamos, pero el debilitarnos no significa, hermano, que usted y yo vamos a retroceder, el debilitarnos en el camino del Señor, hermano, no significa que usted y yo nos vamos a descarriar de ninguna manera, la Biblia dice que en Cristo Jesús, usted y yo podemos, hermano, retomar nuevas fuerzas para poder nosotros seguir hacia adelante. Leendo estos versículos de lo que nos cuenta Lucas a través del libro de los hechos, la Biblia nos narra, amado hermano, un acontecimiento que aconteció acerca de que el apóstol Pablo estaba llegando a un lugar llamado Troas, gloria al Señor, y cuando yo le digo a usted en esta noche, hermano, bajo el tema que no se duerma, usted y yo fácil podemos entender ese significado de esa palabra, amén. Yo quiero que dos, tres hermanos me ayuden hoy en esta noche. Voy a preguntar aquí a mi mano derecha, aquí en medio, y por mi mano izquierda, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted entiende cuando se dice no se duerma? ¿Habrá alguien que pueda entender esa palabra aquí por mi mano derecha? ¿Qué significa no se duerma? ¿No dormirse? Es mantener siempre la eficacia de la palabra en nuestra vida. Es mantener siempre la eficacia en nuestra vida. Ok, pero yo quiero ir tal vez un poquito más allá de nosotros poder entender y yo poder aprender un poco más. ¿Qué significa en cuanto estar despierto y en cuanto estar dormido? Eso que usted da por todo, hermano Cristian, lo quiero aplicar al sentido espiritual. Amén. Ahora, si lo aplicamos al sentido humano, ¿qué significa estar despierto o dormido? Estar atento. Estar atento. Ok, pero yo quiero que usted me entienda lo que yo le quiero decir. Cuando una persona está dormido, no te duermas. Dormido esa persona no tiene razonamiento, es decir, que no entiende lo que le están hablando. Porque no tiene discernimiento. No entiende lo que le está diciendo. Ok, vamos a ver por acá, hermano, por la parte de acá de en medio. ¿Qué entiende usted cuando se le dice no se duerma o está dormido una persona? Es sencillo, es una persona que está en una posición de descanso y no está, como decir, en esa vigilia, en esa tensión como debe estar uno cuando está despierto. Entonces es una persona que no está activada. No está activada. Ok, vamos a ver por mi mano izquierda si de los que están por acá logran apercibir la pregunta en cuanto a cuando una persona está dormido o una persona está despierta. ¿Cómo lo mira usted? ¿Una persona que está dormida? ¿Distraído? No. Bueno, yo le voy a decir esto. Cuando una persona está dormido o dormida, está con los ojos cerrados. Está inmóvil. ¿Ok? Lo estoy hablando en un sentido figurado que una persona. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo usted dice que una persona ya se va a dormir? ¿Cuándo? Cuando usted lo mira cabeceando. Cuando usted lo mira agostezando. Entonces son pautas que usted puede entender de aquella persona, hermano, que ya se va a dormir o ya está durmiéndose. Usted no ha visto una persona que queda haciéndole así, ¿verdad? O quedamos, mejor dicho, porque no lo uso también cuando yo estoy cargado de sueños. O ya tengo sueños que quiero dormir. Entonces uno comienza a cabecear y uno de pronto se despierta y uno dice, ¿qué está pasando? Si estoy en el mismo lugar. ¿Amén? Entonces una persona que está dormida es que tiene los ojos cerrados y de pronto usted comienza a escuchar algo así. ¿Verdad? ¿Está qué? Roncando a causa que se durmió. ¿Amén? Ahora, cuando usted vea a alguien, ¿verdad? Que me voy a poner acá sentado y usted me mira que estoy con los ojos cerrados. Y estoy así, usted me está mirando. ¿Qué es lo que usted primero puede observar? Usted dice, el hermano está durmiendo, se está durmiendo. Usted lo está velando, usted lo está mirando. Usted mira que a veces ya uno va como que hay bandera, pero luego vuelve otra vez. Son cosas que uno pasa cuando uno, hermano, se está durmiendo ya. ¿Amén? ¿Amén? Ahora, eso es fácil que nosotros lo podamos notar. Es algo, hermano, fácil que nosotros lo podamos discernir. Pero cuando nosotros, hermano, estamos dormidos espiritualmente, muchas veces, hermano, nosotros no lo notamos o no lo echamos de ver. Yo no sé si a ustedes les sucede en algunas veces de que cuando están durmiendo, ustedes se despiertan y usted dice, estaba roncando. Ah, yo sentí como que estaba roncando. ¿Verdad? A mí a veces me sucede. A mí me parece que no estoy roncando. Y sí estoy roncando. Qué bueno es poder nosotros saber eso. A lo que voy, mi amado hermano, es acerca de que la historia que ustedes y yo hemos leído nos narra, hermano, de un acontecimiento que sucedió. Que muchas veces, por no generalizarlo y decirlo, que la iglesia está pasando, hermano, en esa etapa de que estamos dormidos espiritualmente. Amén, así es, gloria al Señor. Estamos dormidos espiritualmente. Y aquí es donde voy al punto de partida cuando comenzamos a hablar de que a veces nosotros nos sentimos ofendidos. Hay personas que piensan que se usa la palabra de Dios para ofenderlos, para herirlos, para dañarlos. Pero yo quiero decirle, amado hermano, de que no ese es el caso. La Biblia, hermano, habla acerca de esta historia, amén, en la cual ustedes hemos leído en el libro de los hechos, capítulo 20 y su verso 7. La Biblia nos narra de que era un día domingo. El primer día de la semana dice que estaban reunidos los discípulos para partir el pan. Esto significa, verdad, de que había llegado el momento de la Santa Cena. Amén. Se habían reunido, hermano, los discípulos. Yo quiero creer, gloria al Señor, de que el partir el pan, hermano, iba a ser en un momento de un culto. Amén. Se habían reunido los discípulos, se habían reunido los hermanos. Gloria al Señor. El Señor dice que para partir el pan. Y Pablo, dice, les enseñaba habiendo de salir el día siguiente. O sea, que Pablo iba a viajar a otras ciudades que más adelante, ustedes y yo lo miramos, que fue a la ciudad de Mileto y a otros lugares que menciona la palabra del Señor. Pero yo quiero enfocarme hoy en esta noche, los minutos que nos restan. Es, hermano, el peligro que a veces nosotros estamos viviendo dentro de la iglesia y que muchas veces nos detiene delante de Dios para nosotros poder seguir sirviéndole como Dios quiere que nosotros le sirvamos. Nótese. Cuando usted tiene sueño o yo tengo sueño, uno siente que, ¿verdad? Lo que dijimos, está cabeceando. Comienza a bosteciar y yo estoy cansado. Pero espiritualmente, muchas veces, hermano, no sentimos lo mismo. O no reaccionamos. Si estoy en una posición, sentado en una silla, en un sofá, yo quiero descansar y siento que tengo sueño. Lo normal es que nosotros lo que hacemos es que nos levantamos y nos vamos a nuestra cama a descansar. Porque notamos que tenemos sueño y que necesitamos levantarnos, hermano, e ir a descansar como tiene que ser. Ahora, ¿a qué voy con esto, hermano? Que muchas veces, hermano, nosotros estamos dormidos espiritualmente y no queremos hacer nada. Rondito Dios, aleluya. No queremos hacer nada. Hermanos, no queremos despertarnos. Y muchas veces nosotros le decimos, no, así estoy bien. Usted sabe, mi amado hermano, la mayoría de hermanos, hermanos, que están durmiendo dentro de la iglesia. Durmiendo, hermano, se les escucha el roncar espiritualmente. Se les escucha. Pero muchas veces, hermano, no queremos hacer nada. Y miren lo que dice la Escritura. De que Pablo dice que les enseñaba habiendo de salir el día siguiente. En otras palabras, yo quiero entender de que Pablo, hermano, quería aprovechar el tiempo que le quedaba, hermano, para enseñar, para instruir, hermano, para predicar la palabra de Dios con los discípulos que estaban reunidos, hermanos, que habían llegado. Dice que Pablo estaba ahí, hermano, enseñándoles porque el día siguiente él iba a irse. Y dice la palabra del Señor que, y alargando el discurso hasta la medianoche. Mira, hermano, cuando nosotros, cuando la iglesia, hermano, está atenta. Cuando nosotros estamos en un mismo sentir. Cuando nosotros, hermano, estamos en un mismo espíritu. No puede haber aburrimiento. No puede, hermano, que no podemos quejarnos. ¿A qué hora se acaba el culto? Yo estoy seguro que nos ha pasado a nosotros. Yo estoy seguro, hermano, que nos quejamos. Ay, este hermano, cuánto canta. Pero si estuviéramos en el mismo sentir y en el mismo espíritu, hermano, de alabar y glorificar a Dios. Entonces, hermano, nosotros uniéramos nuestras manos, cantáramos y adoráramos a nuestro Dios. Pero mientras aquel está cantando, uno, hermano, ya está bosteceando. Ya le pegó sueño. Y ese sueño no es producto, hermano, del cansancio de que uno ande, sino que es un sueño espiritual que nosotros cargamos. Hay un sueño, hermano, espiritual dentro de nosotros, hermano. Aleluya, que ya uno mira el reloj y dice esto, ya se alargó ya. El culto debería haber terminado a las ocho, pero son las nueve y media. Y nosotros, hermano, nos sentimos incómodos ya. ¿Por qué? Porque nos queremos ir. Y, hermano, usted cree. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos han leído las cartas del apóstol Pablo? Es una hermosura, es una delicia, hermano, leer las cartas del apóstol Pablo. Es una hermosura, es una delicia, hermano, leer las cartas del apóstol Pablo, donde él habla, testifica, hermano, cosas que a él le pasaron, hermano, por llevar la palabra. Lo pelearon, hermano, lo escupieron. ¿Qué no hicieron? Se quedó abandonado en alta mar. Él comienza a testificar las obras, las maravillas que Dios ha hecho. Hermano, ¿a cuánto nos gustaría escuchar al apóstol Pablo acá en un culto, un día domingo o un día sábado? Aleluya. Óigame, tres nomás. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Ah? Gloria a Dios. Porque estamos en el mismo espíritu. ¿Usted cree que esta gente, estos hermanos, estos discípulos que estaban escuchando al apóstol Pablo enseñándole la palabra de Dios, hermano, estaban ya queriendo decir, partamos el pan y vámonos? ¿No, hermano? Ellos no estaban pensando en el pan. Ellos estaban atentos, hermano, a la palabra de Dios. Ellos, hermano, estaban atentos escuchando el consejo de la palabra que el apóstol Pablo estaba impartiéndole a ellos. Cuando, hermano, es que hay un sueño espiritual en nosotros, hermano, cuando venimos con el tiempo medido a la iglesia. Ahí, hermano, ya comenzamos nosotros a molestarnos. Pero se terminó el culto, somos eternos hablando adentro, afuera, en el parqueo o incluso en nuestra casa. Nos da tiempo todavía, hermano, de mirar una serie de la película y después de irnos a acostar. Pero en la iglesia quedamos agostezando, qué pereza, renegando por dentro de nosotros a qué hora termine este hermano, a qué hora se acaba la alabanza. Gracias, señor, gracias. Muchas gracias, señor. Este es el sentido espiritual. Nosotros notamos cuando alguien tiene sueño porque, mire, queda con el que los ojos se le cierran y después vuelve a agarrar otra vez. Pero cuando nos damos cuenta, hermano, cuando el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, hermano, está en un sueño profundo. ¿Cuándo, hermano? Hoy la iglesia, hermano, no quiere adorar a Dios. Hoy la iglesia no quiere orar a Dios. Hoy la iglesia, hermano, no quiere hacer vigilia para Dios. No. No. Y muchos, hermano, pueden decir, no, hombre, que ese predicador es aburrido. A mí no me gustan los predicadores aburridos, hermano, pero es que el Espíritu es uno solo. El Espíritu de Dios, hermano, es uno solo. Es el mismo Espíritu Santo de Dios que está en usted, que está en mí y que debe de estar en el hermano. ¿Por qué a él nos vuelve aburrido? Porque estamos pensando hoy en el partido de fútbol. Aunque sea la repetición, la quiero ver hoy. Y ahí estamos, hermano. ¿Ah? La serie de la película que está bien buena. ¿Y a qué hora termina el culto? Imagínense que ya quedan siete minutos para las ocho. Y solamente hemos leído un versículo. Yo no sé qué vamos a hacer. ¿Ah? Y dice la Biblia, hermano, de que el discurso se alargó, dice, hasta medianoche. Aleluya. Ya se alargó. ¿Se da cuenta, hermano? Mira lo que dice la Escritura. Dice en el verso siete todavía, Pablo dice, les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, el consejo quiere decir que era aproximadamente entre las once y las doce de la noche. La Biblia no aclara, no dice de que a qué hora comenzó. Es probable que haya comenzado a las ocho. Y hermano, si comenzó a las ocho, a las doce eran cuatro horas, este hombre hablando, impartiendo, revelación de la palabra de Dios. Y yo me imagino, hermano, la gente atento. La gente contento. ¿Verdad? Ay, yo quiero más, que siga hablando, que siga. Y cuando viene a ver el reloj, ya van a ir a las once y las dos, no importa, que siga predicando, que siga hablando. Pero es una persona cuando está despierta en el Espíritu de Dios. Cuando está dormido, hermano, espiritualmente, lo que usted nota es de que, hermano, aquella sofocación, aquella desesperación. Y más que hoy me toca limpieza todavía. Hermano, está dormido, dormida espiritualmente. Pero mire lo que acontece, dice la Escritura. Y había, dice, muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Las lámparas, hermano, significa, ¿verdad? La lumbrera que ellos usaban para alumbrarse. Dicen algunos historiadores, gente que habla y que aporta acerca de este estudio, de que este hombre, llamado Deutico, había utilizado una ventana para él poder sentarse allá. Hermano, gloria al Señor, y que de pronto le pudiera dar aire. Ya que, hermano, en ese momento, en esos meses, más o menos, aproximadamente, entre marzo y abril, se había celebrado lo que era la Pascua, que era un tiempo un poco caliente. Amén. Ahora, entonces, en el aposento no había ido acondicionado. Entonces, dice que como había muchas lámparas, ¿verdad? Eso, hermano, a veces provoca calor. Amén. Entonces, Deutico se cree que él vino y dijo, bueno, yo me voy a sentar en esta ventana y desde aquí yo voy a comenzar a escuchar lo que el apóstol Pablo está, hermano, hablando. Amén. Miren y nótese. Muchas veces nosotros llegamos a la iglesia y comenzamos el culto en la primera silla. Oh, si hay un evento tremendo, miren. Viene un cantante, un invitado en la primera silla. Pero ya cuando se aburrió, ya va por la tercera fila, ya. Ya cuando siente que recibió lo que iba a recibir, hermano, ya está allá por donde está la hermana Marixa casi ya. En la última línea, como mirando la puerta. ¿A qué hora ahora para yo, miren, salirme? Un tico, Eutico, estaba sentado, hermano, en la ventana. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Buscando su beneficio, ¿verdad? Porque quería, hermano, recibir aire. Pero, hermano, el irse para aquella ventana, sentarse ahí, hermano, les produjo un accidente. O sea, lo que tenemos nosotros que entender a través de la palabra de Dios, hermano, es, hermano, gloria al Señor, de que hay movimientos, hay cosas que usted y yo a veces cuando las hacemos fuera de la voluntad de Dios, hermano, vamos a fracasar. Yo creo que acá yo, como quiera estoy dentro de la iglesia, hermano, y uno comienza a sentarse por allá. Hermano, aquí a nadie se le dice, siéntese acá, siéntese, no, usted elige el mejor lugar donde usted se siente cómodo. Pero nótese de que si a veces nosotros ocupamos un lugar y nos comienza a distraer, hermano, usted tiene que moverse de ahí. Yo tengo que moverme, aunque estemos dentro de la casa de Dios. Ya no me deja durar porque me distraigo mucho. Y comienza uno, miren. Ay, hermano, corre peligro, como Eutico. Eutico dice que tenía mucha calor porque las lámparas estaban encendidas. Y dijo, ya el mensaje se alargó hasta la medianoche. Bueno, me voy a sentar aquí a la orilla de la ventana, voy a recibir aire fresco. Desde aquí voy a comenzar a escuchar lo que el apóstol Pablo dice. Pero, hermano, ¿qué es lo que sucede? Dice la Biblia que Eutico le pegó el sueño. Le pegó el sueño, hermano. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia, hermano? Que Eutico se cayó de allá arriba del tercer piso, cayó abajo. Eso, hermano, suena, ¿verdad?, algo normal. Pero eso es peligroso para su vida y para mi vida. Eso suena tranquilo, ¿verdad? Pero usted se ha puesto a pensar, ¿seré yo el Eutico o la Eutica? ¡Aleluya! ¿Ah? Así es, Aleluya. ¿Será usted el Eutico, hermano? No, ticas. ¿Será usted el Eutico o la Eutica que estará dormida? Señor, aleluya. Hermano, si yo estoy aquí en esta silla, hermano, y me cambio acá porque yo creo que aquí va a estar mejor. Ay, hermano, ese cambio decía, a usted y a mí nos puede provocar muerte espiritualmente. Si ya nos comenzamos a distraer, ya nos adoro a Dios, ya le di a Dios lo que yo le traía. Ya comenzamos nosotros, hermano, a distraernos y como que, ajá, sí, sí, sí. No, hermano, muchas veces lo que viene es la caída para nuestras vidas. Hermano, nosotros notamos, y quiero concluir esto acerca de la pregunta que yo hice. ¿Qué entendemos nosotros cuando una persona está dormida? Porque la miramos con los ojos cerrados, porque está roncando. Esos son, hermano, los síntomas de una persona cuando está dormida. Pero, ¿cuáles son los síntomas, hermano, de una persona, hermano, que está dormida espiritualmente? No le importan las cosas de Dios. No le importan las cosas de Dios. No le importa si se congregó o no se congregó. No le importa. No le importa si llega temprano a la iglesia o no llega temprano. No le importa. Está dormido, está dormida espiritualmente. Ya, hermano, no le importa si adora a Dios o no adora a Dios. Hermano, ya no le importa leer la Biblia o no leerla. Ya no le importa. Está dormido o dormida espiritualmente. Ahora, una vez durmiéndose, ¿qué es lo que esperamos? La muerte para aquella persona. Entonces, ahí nosotros ya comenzamos a sentir como quien dice, mientras hablamos de un tico está bien. Pero si ya se mete conmigo, ya no. Ya cuando hablamos, hermano, de la caída. ¿Y sabes qué significa esa caída, hermano? Nos descarriamos ya. Nos dormimos, hermano. Hoy nos voy a la oración. Ay, voy, voy otra semana. Hermano, vino la otra semana y se les presentó otra cobija más rica que compró. Hermano, ya no se quiere levantar a venir a orar. No, mejor voy a ir en el otro mes. Y cuando viene a ver el mes, hermano, el mes es más corto que el mes que terminó y el mes que viene. Dicen, no, voy a esperar más días que vengan para yo ir a la iglesia. Ay, hermano. Hoy vemos en la iglesia, ¿nadie quiere venir a orar? Ay, hermano. Los hermanos pueden andar, mire, como dijo Pablo a los mismos Efesios, capítulo 5, verso 14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrarán a luz de Cristo. O sea que estoy creyendo que habemos personas que estamos muertas, pero estamos en nuestro pulso, en nuestro corazón latiendo. El tico estaba allá arriba, se va a buscar algo más cómodo. Así lo vemos muchas veces como cristianos, andábamos buscando lo más cómodo, hermano. Y así estoy bien, no me digan nada. Dios conoce. Ay, hermano. Mire, como dice un dicho, camarón que ahí se duerme. Algunos lo terminan ahí, pero yo los he visto en el plato, hermano. Que bueno, que buena que en las corrientes se lo lleva. Hermano, lo hemos visto en el plato ya. ¿Y qué significa en el plato? Servidito para que se lo coma. Espiritualmente, hermano, uno muchas veces, muchas veces como cristianos, como predicadores, hermano. Hemos visto, nosotros hemos tenido los testimonios reales. Hemos caído de la gracia. Hemos pecado, hemos desobedecido. ¿Sabe por qué, hermano? Porque llegó un momento donde nos dormimos. El negro nos decía, ah, si estás bien. ¿Sabe qué, hermano? El siguiente día usted me miró a mí, yo lo miré a usted servidito en el plato. Una vez que el enemigo nos atrapa. Hoy, ¿por qué nos quedamos al mirado? El hermano cayó de la gracia. Hoy el hermano se descarrió. Hoy usted mira al hermano, al hermano, hermano, haciendo cosas. Que era en la vida vieja. ¿Por qué, hermano? Porque un día se nos predicó esta palabra de advertencia. Hermano, no te duermas. Hermano, no te confíes. Hermano, despiértate, ven a orar. Yo sé que es difícil. Yo sé que es un sacrificio. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Qué es lo que duele más en el corazón después? Ver al hermano, ver al hermano, hermano, apartado, haciendo lo que hacía antes. Gracias, Dios. Pero mientras predicamos o escuchamos, a nosotros, no, ya la agarró conmigo. No, hermano. Cuando dejamos de orar, viene la caída. Cuando dejamos de orar, hermano, de leer la palabra de Dios, hermano, viene la caída. Cuando dejamos, hermano, de venir a la vigilia, que es lo que estamos buscando en nuestra... Hacemos como un pico, ¿no? Y nos voy a ir al rinconcito de mi cama, ya. Con el teléfono debajo de la almohada. Y ahí, miren. Ahí hacemos vigilia. ¿Sabe qué? Esa es una comodidad que estamos buscando, como buscó Eutico. Y yo me voy aquí a la ventana. Aquí sopla más aire. Acá yo hasta me puedo ya quitar un poco la corbata. No sé si usaban en ese tiempo. Me desabrocho dos botones. Estoy más cómodo allá. Pero el apartarnos para allá, hermano, significa muerte espiritual para nosotros. Miren lo que dice la Escritura, mi amado hermano. Dice el verso 9, dice que... Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado. Ahora, ¿cómo llegó Eutico allá al aposento? Cansado. Llegó cansado. ¿Sabe qué es lo que me gusta de Eutico? Que aunque cansado y rendido, pero él llegó. Y muchas veces, hermano, usted y yo, aunque cansado y rendido, hermano, de 40, 50, 60 horas en la semana, ¿qué decimos nosotros? No voy. No voy. Peor para leer la Biblia. Estoy muy cansado. Les estoy contando lo que a mí me ha cansado, ¿verdad? Yo no quiero meterme con usted. ¿Verdad? Hoy estoy cansado, hoy metí tantas horas de trabajo. Pues, ¿para qué le cuento yo el manejar, hermano? Yo manejo aquí todas las calles. Usted también lo hace. El hermano Cristian, cuatro horas de camino continúa. No, le digo al Señor, cuatro horas vistas, Señor, cuatro horas de manejo. ¿Para qué yo voy a orar? ¿Para qué me voy a levantar yo a orar o para qué me voy a poner a leer yo la Biblia? ¿Para qué? No dice uno. Pero, Tico, aunque rendido, aunque cansado, llegó al aposento. Él llegó. Pero hoy la iglesia, hermano, hoy la iglesia, hermano, trabaja 50 horas a la semana, rendido, tranquilo, hermano, pero no quiere llegar a la casa de Dios. Se olvidó, hermano, se olvidó del que lo despertó para ir a trabajar. Se olvidó, hermano, del que ya le proveyó el cheque, tal vez 900, 500, yo no sé, 1,000, 2,000, yo no sé la cantidad, pero, hermano, nos olvidamos ya cuando tenemos el cheque en la bolsa ya, rendido y cansado y todo. No, no, el señor sabe, yo salí cansado, no voy. Pero, Tico, hermano, mire, aunque cansado, aunque rendido, hermano, pero dice que llegó y fue vencido por el sueño que él tenía. Bueno, ya lo otro, usted ya lo sabe. Dice la Biblia en el verso 10. Bueno, dice que, hermano, lo levantaron, dice, ¿cómo? Muerto. Muerto. ¿Usted cree que, mire, hermano, levantaron muerto? ¿Cuánto cuesta, hermano, decirle a un hermano que se ha descarriado que vuelva? ¿Ah? ¿Usted sabe, hermano, los insultos que uno recibe y se queda uno con la boca abierta? Ya no me importa, no te métase en mi vida así de frío, hermano, de frío. Esta es mi vida. O sea, una persona que se aparta de Dios está muerta espiritualmente. Ahora, ¿quién se atreve, perdón, a ir a traer un muerto de estos allá que anda caminando? ¿Quién? Nadie, hermano. Eutico dice que cayó de allá, del tercer piso, cayó abajo y se murió. Y descendieron, hermano, de allá arriba a ver a Eutico qué es lo que estaba pasando. Y dice en el verso 10, entonces dice, descendiendo Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarmeis, pues está vivo. ¿Amén? Y voy a concluir con esto tan hermoso. ¿Qué dice en el verso 11? Después de haber subido y partido el pan y comido, se fueron para la casa. Siguió hasta el amanecerca. Siguió hablando hasta el alto. ¿Qué dijo Pablo? Si se quiere desmangar o caer otro, que se caiga. Pero nosotros vamos a seguir hablando, predicando, enseñando las palabras de Dios. Esto es lo que le aportó el Pablo. ¿Y esto, hermano? Gloria a Dios. Usted sabe que hay gente que de pronto le mete presión a uno. Ya. Con las caras, hermano, enojado. Serio. ¿A qué hora termina? No, no voy a aplaudir para que mire que ya me quiero. No voy a decir gloria a Dios para que mire que yo ya, 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 ya estuvo ya. Gloria a Dios. ¿Ah? Y a veces uno ahí, ok, hermano, pónganse de pie, vamos a mostrar a Dios la bendiga. ¿Nos vamos, hermano? Ay, 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 ahora nos agarramos a platicar. ¿Ah? Sí, hermano. A ver, uno se preocupa porque el hermano no está cantando, no está orando. Tranquilo, hermano, no se preocupe. Déjelo. Déjelo. Aquí a nadie se le puede obligar a alabar y adorar a Dios. No, esto es voluntario, hermano, que es una ofrenda que sale del corazón para nuestro Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor en el verso 11. Que después de haber subido, cogieron un tico, después de haber subido, dice, y partió el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió, hermano, y así salió y entonces paró al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces, que rayando el alma, ya tipo 5 o 6 de la mañana, que comienza a aclarar el día, hermano. A los que van a viajar en esta noche, les gustaría que les diéramos hasta las 3 de la mañana. 4, 5, 6, llega a buena hora, 7 de la mañana, llega a Tampa para trabajar. ¿Ah? No lo miró convencido. Derechito, hermano. Pero a veces uno, verdad, ya está. Ay, tengo que arreglarme para irme. Y uno ahí, ya está pensando en mañana, tengo que trabajar. Tengo que esto y que lo otro. Oye, hermano, está preocupado uno. El apóstol Pablo dijo que no. Vamos a recoger autico, ya está vivo. Vamos a partir el pan, hacerlo de la Santa Cena y vamos a seguir alabando y glorificando a Dios. Aleluya. Pero uno no, hermano, uno está preocupado. Mañana tengo que trabajar. Mañana tengo que hacer esto. Ay, comienzo a hacerle otra vez la lista. Pero a Dios no somos capaces, hermano, de venir y alabar y glorificar a Dios. Estamos, hermano, muertos espiritualmente. Amén, hermano. Bueno, con ese fuerte aplauso vamos a ponernos de pie entonces de esta noche para así poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracia al Señor por su amor y su misericordia para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hemos orado, hemos predicado la palabra del Señor, hermano, así como está escrita acá. Fácil de poder entenderla y que nosotros nos podamos ir de este lugar. Hermano Eduvina, pase, por favor. Nos ora para ser despedido de este lugar. Hermano, regálenos su nombre, por favor. Amén.